Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos mis amigos de Despierta América. Aquí me encuentro en uno de los lugares de San Antonio más visitados durante las vacaciones de verano. Se trata del Texas Ski Ranch, donde la adrenalina y la diversión están por todos lados. Y es que el deporte extremo es una parte muy importante para este rancho. Y como yo no me quise quedar atrás, me puse como reto a aprender este difícil y entretenido deporte. Vamos a ver cómo me va. Bienvenidos al Texas Ski Ranch, un rancho acuático ideal para este caluroso verano. Es aquí precisamente en donde logramos encontrar el deporte extremo llamado wakeboarding. Eso sí, hay que estar bien preparado para las caídas, por eso es tan importante utilizar el equipo de protección. Es muy difícil para hacer wakeboarding. Más o menos, nomás necesitas tratar y dale. El wakeboarding parece súper fácil, pero no lo es para nada. Es súper difícil, te vas a caer, te vas a dar duro. Pues manos a la obra. Después de una pequeña clase, estoy listo para intentarlo. Vas a sentar aquí y luego las rodillas dobladas y las manos derechas. Una, otra y otra vez al agua. Es difícil mantenerse en la tabla que es estirada por un sofisticado sistema de cableado y para muestra un botón. Pero con la práctica, uno puede llegar a ser todo un experto, como en este caso, en donde el deportista nos mostró todas sus aptitudes sobre el agua. Es un deporte para toda la familia. Para mí es un deporte muy sano, se entretiene mucho y así los mantienen fuera de las calles a los niños y pueden crecer y desarrollarse con otras cosas. Uno puede pasar bien con su familia y, pues, no es igual que coger patineta, pero va aprendiendo y de las caídas uno aprende. ¿Y tú te has caído mucho? Sí. Estoy cogiendo el truquito, pero con un poquito más de práctica, pues, puedo profesionarlo. Vienen de diferentes partes del país para disfrutar de la aventura y de algo más. Está súper bueno aquí venir para hacer deporte, para divertirse, hacer algo diferente en el verano y, además, mirar a las mujeres por ahí que están muy guapas. Sí, ¿qué te pasa? No, pero aquí tengo la mía, que es la más preciosa. Muy bien. Durante las vacaciones se ofrecen campamentos, lecciones y lo mejor de todo es que uno se mantiene en forma mientras se divierte. Como vieron, no soy tan buena como digamos, pero es muy divertido, el sol está bueno. Me encanta el agua y, básicamente, este es uno de los sitios que uno puede venir y disfrutar. La misión del rancho es clara. Aquí no hay tiempo para el aburrimiento. Pues ya lo vieron, raspones, caídas, chapuzones, pero sobre todo mucha, mucha diversión. La verdad que sí vale la pena disfrutar de este verano del wakeboarding en Texas Ski Ranch y qué mejor que haciendo ejercicio. Por mi parte, yo me propongo aprender a esquiar o por lo menos no caerme tanto. Ahora regresamos con ustedes y más de Despierta América. ¿Tienes que tenemos? ¿Tienes que tenemos? ¿Tienes que tenemos? ¿Tienes que tenemos?